Amén. ¿Cómo están los reyes y sacerdotes esta noche? Bien. Bueno, como dice mi pastor, la verdad que este año en Chile ha hecho mucho, mucho, mucho frío. Salió vapor de la boca dentro de la casa. Sí, de verdad. Han sucedido muchas cosas en mi nación. Así que les pido a los hermanos que, así como nosotros oramos por ustedes, yo sé que ustedes siempre están orando por nosotros y por las naciones de la tierra. Junto a mi esposa estamos muy felices de estar aquí con ustedes esta noche. Siempre nos embarga la emoción de saber que venimos para acá y compartir con ustedes las inescrutables riquezas de Jesucristo, que nos ha honrado. Como siempre les digo a mis hermanos, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Yo les digo, mejor de lo que merezco, por la gracia de Dios. Amén. Porque no teníamos ninguna posibilidad de estar como estamos si Cristo no hubiese aparecido en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Y saludos de nuestra congregación de Chile y los pastores de la ciudad donde estamos. Ustedes ya saben que yo por mi estatura, mi apellido, mi nombre, mi color de ojos. Ustedes saben que yo soy de Villa Alemana, ¿verdad? Entonces, estamos felices de estar con ustedes y contentos de saludarles. Conversé con el pastor Rafi y les mandó muchos saludos y un abrazo para todos. Y los que no pude saludar, bueno, en algún momento nos saludaremos. A mí me gusta abrazar a la gente, me gusta saludarlos. Es mi naturaleza, no puedo luchar contra ello. Así me hizo Dios. Y no me justifico, sino que lo disfruto. Así que, sí. Los abrazos sanan, ¿sabían ustedes? Pueden sanar. Pueden sanar. Ustedes que contentos, felices de estar aquí. Fue un buen viaje, bien movido. Estaba conversando con la hermosa, azafata, la asistente de vuelo. Y ella lleva nueve años volando. Ella no vuela, huele el avión, por supuesto. Por supuesto, usted entiende. ¿Me entiende? Yo siempre le digo al pastor Rafi, mi amigo, le digo, oye, pastor, dime una cosa. ¿Tú crees que yo soy tonto? Y dice, ¿por qué? No, yo no creo eso. ¿Por qué tú me dices eso? Yo le digo, porque tú cada rato me dices, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y yo le dije, ya, ya, ya entendí. Ya entendí. Soy un poco lento, pero entiendo. Pero son formas de hablar, ¿verdad? Amamos y bendecimos a los pueblos que tienen sus características muy personales. Ustedes saben que el pueblo que más ora en el mundo son los mexicanos. ¿Sabían ustedes eso? No, 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 sí, ¿verdad? Ellos siempre andan, órale, órale, sí, sí, sí. Siempre dicen ora, sí, de verdad. Bueno, cada pueblo tiene sus formas, sus maneras. Y nosotros apreciamos esa diversidad con que Dios nos ha hecho, ¿sí? Así es que estamos felices. Y quiero ir a la palabra inmediatamente, por favor, Lucas capítulo 14. Desde el versículo 25 en adelante, voy a compartir algo que todos ustedes saben. Salomón dijo que ya no hay nada nuevo debajo del cielo. Pero siempre es bueno, como dijo Jesús, y Pedro y Pablo repetieron siempre las mismas cosas. Para que no seamos oidores olvidadizos. Mi madre me decía, hijo, ¿qué te pasa? Te entra por este oído y se te sale por este otro. ¿Cómo es? ¿Por qué no haces caso? Obedece, ya tú tienes clara la cosa. Mi mamá siempre me decía que yo era muy inteligente. Y yo le decía a mi mamá, debe ser que me amaba mucho. Y usted sabe que para las madres no hay ningún hijo malo, ¿verdad? Son todos buenos. Y eso está bien que, si no nos aman nuestros padres, imagínate. Entonces, como vuelvo y reitero, usted sabe, cuando empiece a escucharlo, usted va a saber que sabe lo que yo le estoy diciendo. Y Jesús dijo, si sabéis estas cosas, eres bienaventurado, si las haces. Siempre nuestro pastor nos enseña y nos dice, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? A vivirla. Siempre concluye así, ¿se ha dado cuenta? Siempre. Hay que vivir las Escrituras. En Chile tenemos un dicho que dice así, otra cosa es con guitarra. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando los hijos, que no son casados y no tienen hijos, dicen, cuando yo sea papá, yo no voy a ser así. El tema es que no tiene ningún hijo. El tema surge cuando se tienen hijos y te das cuenta que no es tan fácil ser ser papá o ser mamá. Cualquier es un buen futbolista sentado desde el asiento. Cualquier es un buen bateador desde el asiento. El tema es cuando tomas el bate o tienes que tirar, golpear el balón. Entonces, ya no es tan fácil. Como dijo un psicólogo, yo antes tenía muchas ideas y ningún hijo. Ahora tengo cuatro hijos y no tengo ninguna idea. Claro, porque es diferente cuando usted empieza a empezar a vivir el reino. Es hermoso escuchar las ideas de los principios del reino. El tema es cuando se empiezan a hacer verdad en nosotros. ¿Cuánto de lo que usted y yo escuchamos afecta nuestra conducta para bien? Entonces, yo sé, yo sé que Dios tiene el control del avión. Yo lo sé. Él no es el copiloto, él es el piloto. ¿Sí? Yo lo sé. Me preparo mentalmente. Digo, no voy a sufrir, la voy a pasar bien. No importa porque el avión se tiene que mover, porque si no se mueve es porque no ha salido todavía. El avión se tiene que mover. Yo sé, usted se ríe, pero usted está aquí. Yo andaba a 40 mil pies de altura. De verdad. Y todo el viaje de noche. Entonces, uno no ve nada para afuera, no puede salir a pasear, a darte una vuelta para que pase rápido el tiempo. Entonces, yo me preparo mentalmente. Me tomé una pastilla que se llama melatonina, que te induce el sueño. No dormía. Y saliendo de Chile, comenzando Perú, y luego tú durante dos horas el avión asiste. Y yo decía, padre, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y de verdad, me vine tranquilo. Pero, pero igual se sufre. Porque tú no estás supuesto a andar en eso. Entonces, vuelvo y repito, poniendo un principio. Las cosas, saberlas, no cambia nada. Vivirla es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando todo lo que el Señor nos ha enseñado empieza a hacerse verdad en mí. Eso va a cambiar todas mis expectativas. Porque mucha gente viene a Cristo con muchas expectativas. Sigue al Señor por muchas razones, muchas de ellas equivocadas, muchas de ellas que tienen que ver más cómo le va a favorecer. Mucha gente sigue al Señor por razones muy diversas. Pero cuando el Señor enfrenta a las personas con una realidad que la persona no estaba, no lo había escuchado, el Evangelio para muchos cristianos hoy día se está haciendo extraño, raro. Porque no fue el mensaje con el que fueron engendrados. Dios, el mensaje de las ofertas, pero poco de las demandas. Cuando nos nace un hijo, nos nace una bendición. Todos los padres pueden decir amén, ¿verdad? Pero también te nace una responsabilidad. Cuando le pusieron el anillo en la mano y somos casados, es una bendición estar casados. Porque el que haya esposa haya el bien, pero también nos nace una responsabilidad. Yo ya no le pertenezco a nadie más. Todas las mujeres están prohibidas para mí. Sí, es cierto. Entonces empieza a cambiarte todo. Cuando venimos al reino, el Señor nos llama, muchas cosas van a ser afectadas de nuestra vida. Es más, le diré algo. Mis queridos hermanos, nada del hombre viejo sirve en el reino. Nada, absolutamente nada. Ni las habilidades, ni las capacidades, ni los... Nada de lo con lo que yo nací le sirve. Porque todo eso está afectado y dañado por el pecado. Todo, 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 por más talentoso que yo sea. La misma habilidad de cantar. La misma habilidad de cantar. Me puede matar a miles, a muchos, muchos, muchos cantantes que tienen una voz preciosa. Murieron llenos de drogas, de alcohol. No alcanzaron a cumplir ni siquiera 40 años. Músicos, músicos talentosísimos. Y pudieron haber hecho, con lo que traían algo precioso, murieron. Porque no supieron administrar. No supieron consagrárselo a Dios. Ustedes ven la vida de Albert Spratley. Él hace, si ustedes lo han escuchado, hace toda una producción musical de puros himnos. Precioso. Tú lo escuchas cantar, cuán grande es él y él. Y uno dice, pero miren cómo concluye. Y no lo juzgo, te estoy hablando de realidades. Y también en la iglesia puede pasar eso. En que no entendemos para qué Dios nos dio ciertas habilidades, capacidades, dones y talentos. Para qué somos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Los que tienen discernimiento, los intercesores, el servicio. Si Dios no trata todo eso, se puede convertir en nuestra tumba. Por eso el Señor, en este texto de Lucas 14, dice, grandes multitudes iban con él. Considera esto, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, ¿por qué no se lo dijo a uno? ¿Por qué se lo dijo a las multitudes? Es interesante preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios seleccionó esta palabra para nosotros esta noche? A la primera persona que afecta, cuando yo estaba leyendo esto y escribiendo. Hermano, la primera persona que me afecta es a mí. ¿Cuánto de lo que yo escucho afecta mi vida, mis prioridades, el tiempo? Viene una fiesta. ¿Dónde usted va a estar en la fiesta? Porque hay gente que se va de vacaciones cuando hay fiesta. Perdonen hermanos, pero tenemos que ser serios con Dios. Porque nosotros le decimos a Jesús, Señor. Y Jesús dijo, bien decir porque lo soy. Pero no hacéis lo que yo digo. Cuando yo le digo, Señor, a Dios. ¿Qué estoy diciéndole? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a Él? ¿Es realmente el Señor, Señor de mi vida? Yo le puedo decir con mi boca que es Señor, pero en mis acciones, desconocer todo lo que significa la palabra Señor. Señor, es serio esto. Porque nadie puede dedicarse apasionadamente a algo que no tiene claro. Silencio en la noche. Pero es que es cierto. Dios empieza a confrontar nuestras convicciones, nuestras prioridades. Hablando con mis hermanos de mi congregación, les dije, hermanos. Dios nos levantó como una casa que ora 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Lo mismo que ustedes. Nosotros no somos tan numerosos, entonces ponemos una persona por hora. Y entonces los hermanos se tienen que anotar. Pero esa oración, ese tiempo, nos hace darnos cuenta de dónde está nuestro corazón. Jesús en uno de los momentos difíciles de su vida, le dice a los discípulos, vengan y oremos. Y las veces que va, ¿cómo encuentra a los discípulos? Durmiendo. Y Jesús le dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Una. Los que estaban dispuestos a morir, no tenían una hora para dormir. Una hora. Cuando alguien, cuando nuestro pastor acaba de decir, somos una casa profética, y yo desde que lo conozco lo ha dicho. Pero eso le va a las primeras personas que va a procesarlo, es a ustedes. Dice la palabra en el Salmo, que levantó un varón, a un varón, a José. Y el dicho de Jehová le probó. Es decir, todo lo que salió de la boca de José, un día, eso mismo que salió de su boca, lo procesó él. Otra versión dice que la declaración que salió de la boca de José, se tuvo que hacer realidad en José, para que José probara que lo que había dicho, había venido de Dios. O sea, todo lo que salga de mi boca un día, eso también me va a procesar a mí, me va a tratar. Y entonces ya no es tan alegre del momento. Entonces yo le digo a el Señor, tú eres mi Señor, pero yo tomo decisiones, no basadas en eso que declaré, sino basadas en mis propias necesidades, en mis propias prioridades. Una de las cosas que Dios en un momento de oración tuvo que hacer es destruir algunas cosas que yo tenía como una idea, porque me habían enseñado que yo, si soñaba, podía ganar el mundo. Y entonces, hasta que leí la historia de David, empecé a leer la historia de David en las Escrituras, y me di cuenta que David no tenía sueños propios. Señor, dice, no le des descanso a mis sueños, a mis ojos, que no suba yo al tálamo. Señor, aún en la vejez no me abandone hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Es decir, los sueños que David tenía era ver una nación, unas generaciones, adorando a Dios. Amén. 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 Así es. Amén. En la congregación donde yo soy pastor, yo no le hablo de mis sueños. Yo no tengo sueños propios. Abdiqué a ellos, renuncié a ellos, para asumir los sueños divinos. Amén. Los deseos de Dios, los anhelos de Dios, las cosas que Dios quiere con nosotros, como casa espiritual. Cuando la Escritura dice, instruya al niño en su camino, instruya al niño en su camino, en el camino de él, en el camino que Dios le trazó, no en el mío. Así es. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará, pero el sueño divino, no el sueño mío. Así es. El sueño mío era que fuera esto, aquello, abogado, profesor, lo que sea, pero era el deseo de Dios. ¿Por qué usted está aquí esta noche? Porque la congregación le queda cerca. Creo que a algunos de ustedes no le queda nada muy cerca a la congregación. Pero usted está aquí porque sabe que Dios lo trajo hasta aquí. Y si Dios lo trajo hasta aquí, no lo saca nadie. A menos que sea Dios. Dios. Pero, si Dios no lo trajo, cualquier cosita, cualquier tontería lo va a sacar de acá. Por eso es que el Señor ahora le va a decir a las multitudes lo siguiente. Y estas palabras, hermanos, no están pasadas de moda. Esto es vigente. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí hablamos de otra cosa, de discípulo. No estamos hablando solo de creyentes. Porque las congregaciones pueden estar llenas de creyentes, pero no de discípulos. Y ya estamos en otro nivel. Esto no es para los niños. Porque ustedes cumplen 30 años. Entonces, los declaramos mayores de edad. Sí, porque nuestras naciones, bueno, eran los 18, pero el Israel no era los 18. Eran los 30. Entonces, es un año profético para nosotros. 30 años. Estamos, cree usted, cree usted que nosotros podemos, estamos ya en la mayoría de edad, como para avanzar al próximo nivel que Dios quiere. ¿Cree usted que ya tenemos los grados de madurez para avanzar a lo que Dios quiere? A lo que Dios anhela de nosotros. Pablo dice, debiendo ya ser maestros, sois como niños. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo me voy a mi habitación y piadito, digo, Dios mío, cuánto de esto es verdad en mi vida. Y me cuestiono, muchas veces lloro, y sufro, y me encierro, y digo, Señor, pero ¿por qué yo no lo he alcanzado? Si esto está aquí, está ahí, está ahí, ¿por qué no lo veo? Me confronta la palabra, pero me confronta de verdad. Y le digo, Señor, perdóname. Este año, con la ayuda del Señor, cumplo 40 años cristiano. Pero no quiero ser un año repetido 40 años. Si no, voy a ser el decano de la facultad del primer año. Entonces, mira, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí, hermano querido, entra, hace una pregunta Jesús, dice, ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Note, la pregunta que Jesús hace, ¿qué costo tiene seguir a Jesús? ¿Qué costo tiene ser discípulo? Porque tiene un costo. Pablo dijo, todo me es lícito, todo, todo, pero no todo, pero no todo, entonces hay cosas que siendo lícitas, no nos convienen. hay cosas que siendo lícitas, no nos convienen. No está hablando de ilegalidad, porque la palabra lícito tiene que ver con legalidad, todo me es legal, pero no todo me conviene, y por ninguna me dejaré gobernar. Gobernar. ¿Cuál entonces es la que me tiene que gobernar? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, vuelvo y repito, mi hermano, va a procesar nuestros intereses personales, las expectativas, los anhelos, todo lo que, con lo que a uno lo han enseñado, todo aquello que nosotros tenemos como idea, de lo que debería ser el reino. ¿Cuántas veces usted fue a una empresa a trabajar y pensó que en cierto tiempo usted iba a tener cierto estatus y eso no se dio? ¿Cuántas veces usted y yo pensamos que nuestros hijos iban a hacer esto, aquello, y no se dio? Y una de las cosas que sucede es que uno se frustra. Por eso que el Señor es claro con la gente. A mí me gusta Jesús, porque siempre Él fue claro. Siempre. Él no te fue diciendo cositas así de a poco. No, me dijo, en este caminar es posible que la gente te aborrezca. No todo el hombre que dice verdad o todas las mujeres que dicen la verdad las van a amar. Es más, por causa de la palabra dijo Jesús, seremos aborrecidos. La gente no quiere escuchar la verdad. Entonces, mis hermanos, Jesús es claro con la gente. Le dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, van a tener que aprender a tomar la cruz, a negarse a sí mismos. Yo miro que a los profetas del Antiguo Testamento la gente arrancaba. No hacían congreso de profetas. Nadie pagaba 100 dólares por ir a un congreso de profetas. Hoy, es triste. Uno no se puede reír, pero se ríe de su propia miseria. Y mire que yo creo en los proféticos. Estamos en una casa profética. Pero no siempre lo que sale de la boca de nuestro pastor a ti te gusta, ni a mí tampoco. Sea honesto. Porque nos confronta. Porque ve dónde está mi corazón. Hacia dónde se inclinó mi corazón. ¿A dónde se fue? ¿Cuál es la razón por la que yo me digo que soy hijo de Dios? Discípulo del Señor. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? Incluso en cosas tan sencillas como traer una ofrenda. Cuando uno trae una ofrenda, puede traerla por razones muy equivocadas. Muy equivocadas. Miren, mi hermano, si nuestro hermano Juan, nuestro hermano Juan, le preguntara, hermano, ¿qué canciones cantamos este domingo? Mi hermano, Juancito, se volvería loco. Tendríamos 400 canciones distintas. Pero aquí no estamos para cantar lo que nosotros queremos y no lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros le cantemos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? Ahora, todos nosotros siempre y lo escuchamos muchas veces, anhelamos agradar el corazón de Dios. Creo que ese es nuestro deseo, agradar el corazón de Dios, ¿verdad? Pero para agradar el corazón de Dios, mi hermano, se necesita algo muy básico, saber que le gusta eso. Amén. Si no sabemos qué le agrada a Dios, ¿cómo yo puedo agradarlo? Yo no tengo que inventar. Mi hermano, los cristianos no somos gente inventada. Los cristianos somos gente procesada por Dios. No somos improvisados. Todos estos años Dios nos ha estado formando formando a su Hijo en nosotros. Para que Él tenga una familia de hijos e hijas que sean como el Hijo. Por eso, cada vez que tengo tomar una decisión, yo miro al Hijo. Y una de las cosas que ha procesado mucho mi existencia y perdonen que lo hablo en forma personal, es la oración. Hay oraciones que son, ¿cómo pudiera decirlo? Peligrosas. Siempre le digo a mis hermanos, no me tiren piedra. Déjeme que termine. Hay oraciones peligrosas. Déjeme mostrarle una. ¿Me permiten? No, no fue muy convencido ese amén, pero igual. Jesús enseña a orar. Porque tenemos que saber que nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Cierto? Ahora, si me dicen a mí, pastor, usted tiene necesidad de oración, mi hermano, te hago una lista así de larga. Pero como conviene, yo reconozco que no sé. Pero el Espíritu. Entonces, Jesús le va a enseñar a los discípulos a orar. Entonces, Jesús, en Mateo 6, si me acompaña en Mateo 6, el verso 9. Luego sigo con Lucas, ¿sí? es para que usted entienda lo que nos cuesta seguir a Jesús. Cómo el Señor nos manda primero, antes de hacer cualquier cosa, a calcular cuánto nos va a costar seguir a Jesús. Es más que buenos deseos, es más que buenas intenciones y buenos anhelos. Seguir al Señor tiene un costo. Jesús le dice así, vosotros pues oraréis así. O sea, Jesús le va a enseñar cómo los discípulos tenían que orar. ¿Cierto? Y aquí hay una oración peligrosa. Fíjense, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate, hermano, ¿qué es santificar el nombre? Nuestro pastor tiene una serie de lo que significa santificar el nombre del Señor. Nosotros usamos el nombre de Dios para cualquier cosa. Y debemos ser cuidadosos, hermanos, cuando usamos el nombre de Dios. Las Escrituras nos enseñan qué significa santificar el nombre del Señor. Yo no puedo a cualquier cosa usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Menos para bromas, menos para chistes. El nombre de Dios es santo. Él es el alto y sublime que habita en la altura y la santidad. Dice que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea su nombre todo 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 lo creado visible e invisible se tendrá que postrar delante del nombre de Jesús. O sea cuando usamos el nombre de Dios es algo poderosísimo. Entonces Jesús está diciendo ustedes orarán así santificado sea tu nombre. Primero tiene que ver con Dios. Miren las tres primeras cosas que Jesús enseña en la oración tienen que ver con Dios nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Luego dice lo siguiente venga esa es una oración peligrosa muy peligrosa porque cuando yo le digo a Dios venga a tu reino le estoy diciendo yo abdico al reino donde yo vivo y voy a vivir en tu reino voy a vivir en tu reino con toda tus normas con todas tus enseñanzas con todos tus principios con todo lo que tú deseas si yo en mi país tomara la bandera en mi país y la quemara yo voy preso porque es una afrenta a la nación mi país tiene normas yo no puedo salir de mi país sin llevar una cédula de identidad y una cédula de identidad un DI un ID un ID es un documento legal y tú puedes ser procesado penalmente si falsifica porque es un instrumento público mi país como Estados Unidos tiene normas por las cuales nos regimos el reino de Dios también tiene normas cuando yo le digo venga a tu reino que le estoy diciendo a Dios venga a tu gobierno venga a tu gobierno sobre mi vida es decir de aquí en adelante no me mando más nunca solo tengo alguien que me mande tengo alguien que me establece normas para vivir en ese reino entonces mis hermanos esto es muy serio ahora porque le estoy esto hablando a cristiano se da cuenta que usted esto ya lo sabe pero muchas decisiones que nosotros tomamos en el día a día no tienen que ver con el reino tienen que ver con mi reino con mi conveniencia mire una cosa tan simple muy simple porque no vino al culto no porque me sentí un poco enfermo y tú no crees en la sanidad creo o no crees la sanidad pero mañana vas a trabajar oh 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 te mejoraste en la noche porque al trabajo vas enfermo y si no haces un parte médico o haces un appointment ¿está bien dicho? con un médico una cita médica porque tienes que justificar tu inasistencia al trabajo es así también existe en esa regla acá ¿verdad? ustedes nos dicen no total mi jefe no yo no voy no 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 o sea yo no me puedo iré al culto esta noche o no cuando yo me hago esa pregunta yo ya no estoy viviendo el reino es una cosa sencilla una nimiedad una minucia una cosa tan pequeña a ver no puede ser el señor que yo mañana viaje pero que el próximo mes viaje pero yo ya compré los boletos no no puede ser así cuando yo le pregunto a Dios algo tengo que esperar la respuesta de Dios si Dios me autoriza no eso es reino mire a veces solo a veces compramos un artículo un artefacto electrodoméstico ¿si? pero antes de comprar el artefacto electrodoméstico usted va a preguntar ¿cuánto cuesta? las características ¿cierto? y si el costo-beneficio le conviene hacemos investigación de mercado ¿cuál es la que? pagamos menos con lo mejor para algo tan sencillo como eso imagínese ¿con quién me voy a casar? no le preguntamos a nadie dependemos del corazón ah me gusta me hace así tilín, tilín, tilín ya, ya, ya me enamoré ya me caso y el día que no le haga tilín, tilín ¿qué va a hacer? no, usted se ríe pero es así muchas decisiones nuestras están más basadas en las emociones en los sentimientos que en las escrituras que en la palabra de Dios que en el deseo de Dios hay tantas cosas hermanos en el reino que nosotros las pasamos de largo y después decimos Señor ¿por qué? ¿por qué no me bendices? ¿no te bendices? Dios siempre bendice Dios es un gran bendecidor lo que pasa es que nosotros lo vemos como normal mire en mi país hemos orado muchos años yo sé que ustedes también mi país estuvo en una sequía profunda por más de 12 años y este año se vino todo el agua de 12 años no, no de verdad hermano ¿sabe por qué? hubo pueblos que quedaron entero bajo el agua y se destruyó toda la cosecha y lo que no destruyó la cosecha lo destruyó las heladas el frío ¿y sabe por qué pasó eso? porque al no llover en tanto tiempo la tierra se pone dura muy dura como el asfalto como el cemento entonces el agua no absorbe corre nosotros este año tuvimos muchos desastres les contamos que en el mes de febrero hubo un incendio que quemó miles de casas y eso a 5 minutos de mi casa donde yo vi amigos que perdieron sus casas pastores que perdieron sus casas pastores que murieron quemados o es duro levantándose de eso tratando de edificar algo vino la lluvia terminó la lluvia vino el frío y ahora antes de venir una semana atrás un terremoto 7.3 sin embargo la misericordia de Dios nunca nos ha dejado solos nunca porque fue un momento para la iglesia fue un tiempo para la iglesia manifestar la misericordia la compasión la piedad el compartir con los que tienen menos fue una oportunidad en que la iglesia se abrió para ir y ayudar a la gente que estaban carenciada y necesitada o sea son todas grandes oportunidades que Dios te genera que aún en medio del dolor de la pena puedes llevar una palabra de esperanza o sea no todo está centrado en nosotros hermanos no todo el mundo el mundo y el reino es más grande que nosotros a veces la gente no necesita solo dinero a veces la gente necesita un abrazo cuando Japón se rindió MacArthur el general dijo envíen misioneros a Japón tristemente muy pocos misioneros fueron a ese lugar dice que levantaban carpas los niños que quedaron huérfanos de la guerra ellos dormían con un trozo de pan en las manos y estaban cuidados los amaban los americanos les daban comida y todos los niños morían ¿saben de qué morían? morían de pena ¿saben por qué? porque no tenían alguien que los abrazara una madre un padre Dios es un extraordinario padre Dios es un extraordinario padre Dios es un padre maravilloso generoso lleno de amor lleno de bondad es lo que Dios me ha enseñado a mí por eso yo abrazo a la gente no me considero un gran predicador pero trato de vivir lo que Dios me ha enseñado a ser un padre a sanar a vivir el reino y a veces vivir el reino te va a costar dolor tristeza pena lágrimas vivir el reino a veces te va a costar incomprensión vas a ser aborrecido no querido no amado hasta la familia te puede desechar Jesús nunca nos mintió siempre nos dijo la verdad lloraréis y lamentaréis dijo Jesús y el mundo se alegrará porque para el mundo lo mejor que le podría pasar es que la iglesia desaparezca porque es la reserva moral de Dios para las naciones como enseñó un otro pastor hace poco el mundo no tiene sal el mundo no tiene luz los cristianos los hijos de Dios los hijos del eterno los nacidos de nuevo esos son los que dijo Jesús vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra es tiempo de brillar es tiempo de sazonar es tiempo de dejar estar escondido es tiempo de que el reino venga a nosotros y vivamos el reino salgamos de nuestra cápsula vuelvo y repito el reino va a procesar las expectativas que yo tengo respecto de Dios venga tu reino con todas sus justas demandas mire para el carnal cualquier 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 demanda de Dios por pequeñita que sea le parece muy grande pero para un hombre una mujer de Dios es una delicia que Dios te permita hacer su voluntad por eso lo siguiente que dice Jesús esta otra oración peligrosa hágase tu voluntad y Jesús hace una comparación porque la palabra como es comparación compara como se hace la voluntad de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios de la misma manera que se hace en el cielo para salir en la tierra y entonces es importante preguntarnos como será la voluntad de Dios como se hace la voluntad de Dios en el cielo y mi pastor lo ilustra yo no voy a repetir lo que mi pastor tantas veces ha enseñado un ángel dice mira quiero que vaya ya a New Rochelle le conteste la oración a Juancito con Jessica y el ángel señor vengo recién llegando en New Rochelle porque no juntas todas las oraciones de una vez y ya usted cree que un ángel hace eso no los ángeles obedecen inmediatamente quien nos dio la autoridad quien nos dio la autoridad de cuestionar las órdenes de Dios a nosotros de donde aprendimos eso vosotros no aprendiste así a Cristo dijo Pablo a ver está pensando en oír quien le dio a usted esa autoridad no nos ha predicado el pastor por meses por semanas hermanos de entregar nuestra voluntad que a quien le entreguemos nuestra voluntad ese será quien nos gobierne cantar eso es una cosa hermosa y agradecemos a Dios por todos aquellos que Dios les inspiró esas letras pero vivir esas letras esa es otra cosa vivir el reino te puede costar la vida fíjese las tres primeras cosas santificado sea tu nombre hágase tu voluntad venga a tu reino no tiene nada que ver con mis deseos personales ni de comida ni de abrigo ni de prosperidad ni de casa ni de auto ni de nada ¿sabe por qué? porque Dios se hace cargo de todo eso cuando yo vivo el reino yo sé que Dios me va a dar los recursos es el resultado de vivir en el reino pero vuelvo y repito esto tiene un costo y entonces Jesús le dice muchachos calculen bien el costo si quieren seguirme piénsalo si quieres tener un hijo a los solteros les digo piénsalo 48 veces antes de casarse y no que soy antimatrimonio al contrario imagínese nosotros cumplimos 45 y vamos por más pero es serio casarse casarse no es para cobardes y si tiene un hijo 2 3 4 5 6 y contando como le dije a un hermano que tiene como 7 hijos le digo mira hermano el señor dijo que había que llenar la tierra pero no tú solo es entre todos es entre todo el asunto es entre todos pero hermanos queridos hermanos queridos mire las 3 cosas que Jesús está diciendo que oremos aquí tienen que ver con Dios después las otras vienen después lo nuestro viene después no hay nada que ponga más expuesto el corazón que cuando oramos es más yo creo que en el único lugar donde nosotros somos auténticos verdaderos honestos todo lo honesto es cuando oramos porque ahí no le podemos esconder a Dios nada porque nuestro corazón está abierto ahí en los secretos por eso Jesús dice ora en los secretos para que nadie te escuche porque si te escuchan la vergüenza capaz que se se horroricen no te siguen más porque ahí en la oración es donde somos honestos ¿verdad? a donde le hablamos de nuestras debilidades flaquezas nuestras situaciones de vida el reino es algo serio queridos hermanos es muy serio por eso que Jesús trece veces en los cuatro evangelios dice la palabra sígueme trece veces aparece en los cuatro evangelios la palabra sígueme y entonces Dios hace del compromiso algo prioritario tu mayor compromiso mi mayor compromiso siempre es Dios Dios si tengo que decidir entre el pueblo y Dios mi pastor ¿cómo es? Dios Dios siempre es Dios porque todo lo nuestro es temporal todo lo nuestro tiene fecha de caducidad como decía nuestro pastor el domingo esto que lo cuidamos tanto con lifting y todas esas cosas y pastillas para no arruga pastillas para dormir para levantarse y las cremas y todo eso todo eso lo único que hace es retardar un poco lo que algún día y le voy a decir le voy a decir algo más y esto quiero ser bien gráfico hace un un mes atrás un poquito más mi mamá cumplía diez años de fallecida mi papá ya había cumplido hace tres años atrás y entonces tuvimos que ir al cementerio hacer la reducción y entonces ahora nos correspondía hacer la reducción de mi mamá de verdad yo no fui capaz de ver eso me mantuve alejado nunca vi la desnudez de mi madre nunca nunca y tomaron una bolsa y perdonen que sea gráfico una bolsa negra y pusieron sus huesitos allí a donde queda reducida toda la la grandeza la soberbia la altanería la arrogancia la jactancia del ser humano reducida a huesos irreconocibles es triste pero es así hay un en uno de los cementerios de mi ciudad dice como tú eres yo era como yo soy tú serás la gran verdad por eso hermanos que Jesús llama a la gente para seguirlo a él y tenemos que hacer de eso algo prioritario no puede seguir siempre postergado el reino cada vez que decidimos estamos decidiendo por lo nuestro o por lo de Dios las decisiones nos hablan claramente donde está nuestro corazón hacia donde se inclina nuestro corazón que es que es lo que me mueve a ser lo que yo hago por eso vuelvo y repito hermano cuando Dios le llamó a usted lo pensó o fue un encuentro emocional lloró y agradezco a Dios que los que pasen lloren porque cuando yo el Señor vino a mi corazón yo no lloré nada no me pasó nada de lo que normalmente le pasa a la gente porque no me convertí en un salón de iglesia me convertí parado en una calle y a mí me convenció Dios a mí no me convenció ningún evangelista ningún pregador y los amo los evangelistas amo los pregadores a mí me convenció Dios personalmente por su espíritu vino yo miré al cielo y dije Señor yo sé que eso no salió de mí porque nadie puede llamar a Señor a Cristo si no es por el espíritu me convenció parado en una esquina esperando a mi esposa que estaba en la iglesia así como Dios sabía que yo no iba a entrar salió él y me agarró afuera fue así fue así él me convenció él me convenció y desde ese día nunca más y para la gloria de Dios 40 años y aquí estoy y todavía soy un muchacho aprendiendo de Dios alguien me preguntó y me dijo pastor en 40 años usted ya seguro ya sabe orar no, no sé orar pero como pastor 40 años y que ha hecho todos esos 40 años aprendiendo y practicando porque cuando empiezo a orar y me empiezo a orar Señor mira necesito perdón perdón no lo escuches Señor primero tu reino 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 que tengo que pedir que es lo que tú quieres que yo haga que es lo que quieres que haga Señor Aleluya Jesús le estaba hablando a gente que le había sanado le había dado vista a los ciegos oído a los sordos le había sanado de la enfermedad de resucitados enfermos resucitados muertos sanados enfermos había calmado las tempestades pero Jesús ahora le dice el que quiera venir en pos de mí vuelvo y repito mucha gente sigue a Jesús por las más diversas razones que no siempre son el amor a Dios por eso es importante entender con claridad quien te está llamando y para que te está llamando porque si no lo tenemos claro nosotros nos ponemos a inventar hermano no estamos para inventar está escrito está escrito lo que Dios anhela de mí que ame la justicia la misericordia y que ande humillado todos los días de mi vida se lo dijo Dios el profeta es lo que yo anhelo de ti Señor que quieres tú de mí que anhelas donde voy que hago como decido en esto enséñame a tomar decisiones sabias basadas en tu reino en tu palabra venga a tu reino Señor a mi vida venga a tu reino hágase conmigo conforme a tu voluntad mire cuando usted quiera saber cómo ser cristiano lea los evangelios y va a encontrar en la persona de Jesucristo a quien imitar Jesús dijo cosas como esta si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús dijo cosas como esta ¿saben ustedes por qué el Padre me ama? porque yo siempre hago lo que a él le agrada Jesús dijo cosas como esta nada hago por mí mismo según veo hacer al Padre eso hago nada hablo por mí mismo yo escucho al Padre y lo que escucho del Padre eso hablo eso es reino eso es reino cuando yo le digo Señor y ahora ¿dónde vamos? ¿dónde quiere que vaya? ¿a quién le predico? ¿a quién le hablo? ¿con quién comparto? ¿por quién oro? a veces Dios me pone en el corazón orar por alguien le digo Padre y ahora ¿cómo oro por esta persona? ¿cuál es la necesidad de esta persona? ¿qué deseo? ¿qué situación está viviendo esta persona? vino una vez una persona y me dijo Pastor puede orar por mí y yo iba a orar a poner mis manos y Dios me dijo no no ores pero pero ¿cómo no? si tú quieres que yo ores no, no, no no ores para que yo le quite esta situación ora para que sea fortalecido no metan las manos donde yo estoy tratando porque a veces nos traiciona el buen corazón yo estaba escuchando un pastor que va que está en los países musulmanes y él decía por favor no oren para que nos eviten la persecución ora para que seamos fortalecidos porque es el momento donde más estamos creciendo porque si hay algo que le ha hecho daño a nuestra iglesia occidental es la comodidad estamos demasiado cómodos cuando no tenía auto no tenía ninguna excusa para no ir a la iglesia iba a la iglesia no importa con los niños uno encima de otro en un tren en una guagua en un bus en lo que fuera pero llegaba a la iglesia con frío con lluvia con calor con nieve hasta el techo no importa pero llegaba pero ahora el bendito auto se ha transformado en una complicación porque se echa a perder no puedo ir a la iglesia porque no tengo auto yo soy de la vieja escuela hermano yo soy de la vieja escuela que no hay que escatimarle nada a Dios a Dios se le da lo mejor siempre 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 porque mire le voy a decir algo que es muy muy fuerte por lo menos para mi a quien usted le da las sobras a quien le da las sobras sea honesto a quien le da las sobras a los perros a los animales nunca nunca jamás Dios permita que le demos las sobras del tiempo a Él lo que nos sobra de la economía lo que nos sobra de tiempo o le damos lo mejor o no le damos y como nos enseñó nuestro pastor hablando los varones es tiempo que los hombres no pongamos de pie basta de ser cobardes basta decirle mi amor era usted póngase el pectoral póngase el traje del sacerdote y ministre delante de Dios pongámonos delante de la brecha y digamos como los hombres si hay un responsable en mi casa ese soy yo tienes que hablar conmigo yo soy el responsable de mi esposa yo soy el responsable de mis hijos todo lo que pasa en mi casa pasa por mí yo soy el responsable Dios cuando habló cuando los hombres Adán y Eva pecaron Dios no habló con Eva aunque la Eva era la culpable pero Adán era el responsable y Dios habló con el responsable los hombres tienen tiempo para el fútbol para el béisbol ay Dios mío pero para Dios no no estoy cansado una palabrita que usamos mucho merezco tengo derecho a ser feliz esa es una canción hermanos porque si para ser feliz tienes que violar todas las leyes de Dios ¿de qué felicidad me hablas? no hermano orar esta oración es seria venga a tu reino ¿cuántos quieren orar venga a tu reino después de saber estas cositas? de verdad he decidido he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dios le dijo al profeta algo muy, muy duro Le dijo prepárate hoy Antes que termine el día Quitaré el deleite de tus ojos Y esa noche La esposa Quiere servir a Dios Tenemos que deshacernos de las excusas Que soy muy joven Soy muy viejo Tengo mucho trabajo Yo no sé si aquí En United States of America En New York City Ocurre este fenómeno Estoy muy ocupado No tengo tiempo No tengo tiempo Estoy muy ocupado Siempre todo el mundo está ocupado Hay una ciudad en mi país Que es la capital Que se llama Santiago de Chile Y hace muchos años Yo fui por primera vez En la ciudad donde yo vivo Villa Alemana es una ciudad pequeña Entonces tú cruzas Entonces tú cruzas Las calles que están marcadas ¿Cómo le llaman acá? Paso de cebra Le llamamos nosotros ¿Sí? Son líneas blancas Y tú vas pasando La gente pasa tranquilo Tranquilo Los choferes Los conductores Tienen que esperar Porque ese es un paso Privilegiado Pero en Santiago Hay tanta gente Que yo un día Estaba parado en una calle Y de momento Estaba parado en la otra calle Y yo dije ¿En qué momento llegué aquí? La gente me llevó Todo el mundo corriendo Vamos, corre, corre Vamos para allá Y corre, corre para allá Corre, corre para acá ¿Y por qué corre? No sé Pero como todos están corriendo Hay que correr Pero todo el mundo ocupado No tengo tiempo No tengo tiempo Mire hermano querido Usted y yo tenemos tiempo Hasta para perder el tiempo ¿Sabe por qué? Porque eso es una falta De prioridades ¿Qué vamos a hacer? Yo no me levanto en la mañana Y digo ¿Y ahora qué hago? No, hay que priorizar Dios que es rico en misericordia Dios que es sabio Dijo 24 horas Y en esas 24 horas Tienes que dormir Tener familia Trabajar Descansar Y tener disfrute Y si hay algo que hemos perdido Perdónenme queridos hermanos Es el disfrute de Cristo Pablo le escribe una carta A los tesanolicenses A los filipenses Hablando de gozados Y otra vez digo Regocijados en el Señor Siempre Pero tenemos que hacer De Dios nuestra prioridad Hermanos queridos Prioridad Dios no puede Ser relegado Ni postergado O es todo O es todo O es nada No es más o menos Nosotros los cristianos evangélicos Hemos inventado Un tercer camino El Señor dijo El camino es ancho Que lleva a la perdición Y todo lo haya Y el otro es estrecho El intermedio Que no es ni ancho Ni angosto Lo inventamos nosotros Nosotros inventamos eso Por eso Jesús Vuelve Volvamos y para concluir Volvamos a Lucas Grandes multitudes Iban con él Y volviéndose Les dijo ¿Qué les dijo? Si alguno viene a mí Y no aborrece No está hablando De odiarlo Se entiende ¿verdad? No está hablando De odiarlo Está hablando De que es prioritario De que es prioritario Hoy justo hoy El culto Estoy de cumpleaños Así que no voy a venir El culto Porque Estoy de cumpleaños Y usted justo Nació un día jueves Hermanos Pero ¿por qué se ríen? Pero si es serio Lo puedo celebrar el miércoles Lo puedo celebrar el viernes ¿Qué más da? Lo importante es la celebración Pero a la primera persona Que le debería dedicar Ese día de cumpleaños Es al padre Que me dio la posibilidad De nacer En mi país En el día de las madres Usted sabe cuánta gente Falta a la iglesia Y no serías madre Si Dios no te hubiese abierto La matriz Conságraselo a Dios Enseñale a tus hijos Que lo prioritario es Dios Después puedes comer Con ellos en la tarde Tranquilo Puedes hacer ambas cosas No quieren tus hijos Verte feliz Porque ese es el motivo De celebrar la madre Que la madre sea feliz ¿Y qué hace feliz a la madre? Venir y adorar a Dios Entonces déjala que adore a Dios Y después celebra con ella Y si tanto te ama a tu madre Vente con ella A celebrar a Dios Porque te dio una madre No, pero tenemos miedo Tenemos miedo Tenemos miedo De decirle estas cosas Y aún también Su propia vida No puede ser Mi discípulo No puede ser Mi discípulo Por eso mis hermanos El que nos lleva A su cruz Y viene en pos de mi No puede ser Mi discípulo 28 Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre Hay que calcular el costo Hermanos queridos Si usted tiene una buena voz Y considera Que podría llegar aquí Al altar Calcule el costo Porque vas a tener Que venir a ensayar Días que tú tienes Para ti Quieres entrar Crees que tener Una capacidad Para interceder Calcule el costo Porque a veces Te van a poner a orar De 3 a 6 de la madrugada ¡Ah! ¡Ay! De 3 a la tarde A la 6 bien No hay problema Tranquilo De 6 a 9 está bien Pero de 3 a 6 de la madrugada En pleno invierno Y denle gracia Que antes La pandemia Era desde la casa Pero antes Era aquí Tenías que venir aquí Con nieve Recuerdan o no Yo recuerdo Porque tuve la impresión En mi espíritu Yo no sé Cómo se construyó esto Pero en mi espíritu Yo vi Muchas mujeres Levantando tarros Con material Para construir Este templo Tú llegaste Cuando este templo Ya estaba hecho No sabes El costo Que ellos pagaron En medio de la nieve En medio del frío La generación anterior A la de ahora Bendiga esa generación Que hizo posible Que esto esté en pie Muchos de ellos Ya partieron A la presencia De Dios Pero aquí Está su sudor Esto es testimonio De la gente Que trabajó aquí Por eso No lo pueden Menospreciar Por eso Tienes que cuidarlo Porque aquí Hay muchas lágrimas Yo tuve Como una impresión En mi espíritu Hermano Muy potente Muy fuerte Y cuando la iglesia Cuando las sillas Estaban vacías Orando Aquí se van a venir Hijos tuyos Señor Tráelos 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 Tienes que calcular El costo Para todos Porque si no Hermano No sabes Lo que aquí Hay detrás No tienes idea Cuanto ha costado Tener Lo que Dios Les ha concedido Por eso Les pido En el nombre Del Señor Porque esto No abunda Hermano Yo viajo Por muchas partes Conozco Muchas congregaciones Y esto No abunda No abunda Hermano Hay que cuidar La devoción Hay que cuidar La consagración Hay que cuidar La dedicación Hay que cuidar La integridad De la iglesia Hay que cuidar Todo lo que Dios Nos ha dado Como un tesoro Muy preciado Hay que cuidar De nuestros matrimonios Hay que cuidar De nuestra vida Esto tiene Un costo Hermanos queridos Pero el mayor precio Lo pagó Nuestro amado Jesús Él tuvo que morir Para darnos vida Murió desnudo Para arroparnos A nosotros Aleluya Bendiga Bendiga el Señor Su casa Sus santos Sus hijos Su pueblo Sus siervos Sus siervas Que el Señor Reine en nuestros corazones Por el Espíritu Cada día Que el Señor reciba La ofrenda De estos 30 años Pero No permitamos Que nada dañe La ofrenda Hermano Que la ofrenda No se contamine Con 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 deseo De De brillar Nosotros Con orgullo Con soberbia Digamos Como dijo El apóstol Pablo Por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido En vano Para conmigo Alguien está Agradecido Este día Alguien tiene Gratitud En su corazón Por todo lo que Estos 30 años Que Dios Les ha permitido Estar Como casa Hermoso Pero pedirles Que se pongan De pie Por favor Bendito Aleluya 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 Hay algo que Dios Me ha ministrado Cuando estaba esta tarde Ordenando algunos pensamientos ¿Sabes? Me emocionó Porque Dios es tan bueno Es tan bueno Dios es tan, tan, tan bueno Es más Dios no es bueno Es muy bueno Como dice mi pastor Y que estar Si el único Dios Verdadero Fuera malo Pero resulta Que es bueno Amén Aleluya 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 Que no necesito orar Por un enfermo Aunque lo hago Pero la palabra Es la que te sana Mientras estás Exponiendo la palabra De ser sanado Porque la palabra Tiene el poder De sanar De confortar De fortalecer De animar Siento Que hay Gente que ha llorado Muy amargamente Estos últimos días Porque le ha preguntado A Dios Por qué tarda Tu respuesta Si yo estoy orando Con todo mi corazón Algunos de ustedes Están esperando Un milagro De Dios Económico De salud Matrimonial No lo sé Pero cual sea Lo que estás Esperando De Dios Quiero darte Una palabra De Dios No es un buen Deseo mío Porque muchos Profetizan Del deseo De su corazón Como dicen Las escrituras Pero no hay Mejor profecía Que la que está Escrita Porque se seca La hierba Y la flor Perece Mas la palabra Del Dios Nuestro Permanece Para siempre Ni una jota Ni una tilde El cielo Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Agarra esta palabra Para todos Los que están Esperando Un milagro Los que en algún Momento Han desesperado Los que en algún Momento Han llorado Se han despertado Llorando En las madrugadas Preguntándole Padre ¿Cuándo? ¿Cuándo? Moses Fue llamado A los 40 años Pero fue enviado A los 80 Tuvo que esperar 40 años De procesos No fue al otro día Que lo envió La palabra Va a procesar Nuestras expectativas Nuestros deseos Personales Quiero leerte Este texto Si lo puedes poner Eclesiastes 11.5 Escucha Como tú no sabes Cuál es el camino Del viento O cómo crecen Los huesos En el vientre De la mujer Encinta Aleluya Así ignora Así ignora la obra De Dios El cual hace Todas las cosas Aunque no sientas Nada Dios Está obrando En tu corazón En tu vida No pierdas Tu fe Que es tu grande Galardón No pierdas Tu confianza En Él Espera Aunque tardare Volverá Hará Hará posible Lo que el mismo Dios Te gestó En tu espíritu No sabes Cómo Dios Forma los huesos De un niño De una mujer Encinta No sabes El camino Del viento Así a veces Ignoramos Que Dios Está trabajando Ahora mismo En medio Nuestro Aunque no lo sientas Él está trabajando En el corazón De tu hija En el corazón De tu hijo En el corazón De tu esposa En el corazón De tu esposo En el corazón De aquellos Que te han hecho daño Que te han afectado Tu vida En el corazón De tu jefe En el corazón De tus vecinos Que te hacen La vida imposible En ese hijo Que lo ves A veces drogado Borracho Y lloras Por Él Porque tú dices Yo no lo traje A la tierra Para esto Yo no lo traje A la tierra Para esto No lo tuve Nueve meses En mi vientre Para esto Muchas veces Ignoramos Que Dios Está trabajando Y aunque lo cantamos Aunque no pueda haber Está sobrando Muchas veces Cantamos eso Pero pasa de largo Dios está trabajando En ti y en mi Dios está trabajando Dejémoslo trabajar Y a su tiempo Cosecharemos Si no hubiéramos Desmayado Quiero pedirte algo Abraza al que está A tu lado Y dígale No desesperes No desesperes No desesperes No desesperes La promesa Que Dios hizo La promesa Que Dios hizo Verá la luz La promesa Que Dios te hizo Verá la luz Porque Dios No es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Él dijo Lo hará Pero tenemos que asegurarnos Que Él lo dijo Tenemos que asegurarnos Que Él lo dijo Si Él lo dijo Se hará Porque la tierra Tuvo que obedecer Dijo Dios Produzca las aguas Y las aguas Tuvieron que producir Dijo Dios Produzca la tierra Y la tierra Tuvo que producir Nadie se podrá resistir Cuando Dios dice Así dice Dios Así dice Dios No ignoremos Que Dios está trabajando En nosotros Señor No sientas No importa Que no lo sientas Créelo Esta noche Dios está trabajando Amanecer de la esperanza Dios está trabajando Aquí en medio de nosotros Él está trabajando Aquí en medio de nosotros Hermanos de mi congregación En Chile Dios está trabajando En medio de ustedes En medio de las naciones Dios está trabajando Nada escapa del control Y del ojo de Dios Nada 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 escapa del control de Dios Mis hijos están en la mano de Dios Mis nietos están en la mano de Dios Son las mejores manos Mi vida está en la mano de Dios Que hermoso saber Que tenemos un buen Padre Un Padre bueno Que se complace en bendecirnos Le da placer Le da placer a Dios Padre gracias Por tu palabra Nunca me mentiste Me dijiste que esto tenía un precio Y aunque Como José Cuando salió la boca De su boca Aquel sueño Aquel sueño Que él veía Las estrellas Y las espigas Y todo Inclinándose delante de él José no sabía Lo que él esperaba En el futuro El dicho de Jehová Le probaría Que lo que había Soñado era cierto Pero que sería A través de un proceso Daniel Cuando fue preparado Por Dios No sabía Probablemente Todo lo que significaba Ser un siervo de Dios Babilonia Le quiso cambiar El nombre La comida Le quiso cambiar Todo Pero él se mantuvo Firme Porque él sabía Que no se podía Doblar su rodilla Delante de otro Dios Que no fuera El único Dios Verdadero En los días De crisis En los días Del dolor En los días De la pena De la tristeza Haremos bien Recordar Que Dios Nos prometió Que Dios Nos dijo Que Dios Nos ha hablado Durante estos Treinta años Que es lo que Le habla A los líderes Cada sábado Por años Porque nunca Ha escaseado La palabra En este púlpito Siempre ha habido Palabra Siempre Pero eso Nos hace Más responsable Que el resto Porque a mayor Revelación Mayor responsabilidad El vivir Lo que Dios Nos ha enseñado Ay Dios Ay Dios Ay Dios Le digo Como lo que dijo Jesús A la samaristana Si tú Supieras Quien te pide De beber Tú le pedirías A él Danos de beber Señor Esta noche Sopla Espíritu De vida En nosotros Haznos Disfrutar Tu presencia Haznos Disfrutar Tu gracia Haznos Disfrutar De tu favor De tu generosidad De tu bondad Digo como Job Te acordarás De tu miseria Como aguas Que pasaron La vida Te será Más clara Que el mediodía Aunque oscureciere Será como La mañana Para ti Te acostarás Y dormirás Seguro Y no habrá Quien te espante Y muchos Suplicarán Tu favor Iglesia Estamos en las Mejores manos En las manos Eternas De Dios El Cristo Que vive Dentro de nosotros El que ha sido Formado en nosotros Él Nos dará Y nos enseñará A caminar En el Espíritu Hacer Hombres espirituales Mujeres espirituales Que el amor De Dios La gracia Del Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Sea con cada uno De nosotros Su potencia Las inescrutables Riquezas De Cristo Nos enriquezcan A cada uno De nosotros Que seamos Un pueblo Alegre Feliz Contento Agradecido Llenos Llenos De gratitud Hacia nuestro Dios Que seamos Agradecidos En todos los días De nuestra vida Que el favor De Dios Siempre nos acompañe Donde quiera Que vayamos Dios levante A sus varones En la casa Dios levante A los hombres En las naciones Dios levante A nuestros intercesores Que no cesen De orar Que haya fuego En el altar Que haya fuego En el altar Encendido Encendido 24-7 Encendido Y los que nunca Han estado allí Señor pone El deseo El hacer Como el querer Por tu buena Voluntad Levanta Más intercesores Levanta Más intercesores A favor A favor De la iglesia A favor De tu pueblo Levanta Más hombres Más hombres Más hombres En la casa Levanta La próxima Generación De nuestros jóvenes Levanta La próxima Generación De jóvenes Con poder De lo alto Con señales Prodigios Y milagros Profetas Apóstoles Evangelistas Pastores Maestros Que amen Que amen Señor Tu nombre Que glorifiquen Tu nombre Que se entreguen Entero Por la causa Como dijeron Aquellos hombres A sus hijos Seréis de Cristo No seréis nada Señor Digo como David Dale vigor Dale vigor A mis huesos Dale vigor A mis huesos Para cumplir La encomienda Que me has dado Señor Aún en la vejez No me abandones Hasta que anuncie Tu potencia A todas las generaciones Presentes Y también A las que han de venir Pero no solo De palabras Sino con mi ejemplo Con mi ejemplo Sé ser un hombre De fuego Apasionado Intenso Entregado Devoto Temeroso De Dios Apartado Del mal Para anunciar Las virtudes De aquel Que me llamó De las tinieblas A su luz Admirable Aún cuando Esté dando El último suspiro En una cama Donde quiera Que me encuentre Que deje algo Tuyo Para las generaciones Enséñanos A ser una iglesia Abasonada Intensa Entregada Devota Temerosa De Dios Para que el nombre De Cristo Señor Nosotros Nos parecemos Mucho A esta casa En Chile Nunca hemos tenido Un letrero Nunca Y sin embargo Tu llevas gente No hemos tenido Que promocionarnos Por ningún medio Pero tu llevas gente Amén Aleluya Ay santo Dios Bueno Que venga Señor De tu presencia Tiempo De refrigerio De tu presencia Venga el fuego Abrazador Que nos purifique Santifique Nuestras motivaciones Santifique Nuestras prioridades Ponga en orden Primero el reino De Dios Y su justicia Después la comida El abrigo Después lo demás Primero tu Señor Te bendigo Por esta casa preciosa Dios sabe Cuanto los amamos Y los extrañamos Para nosotros Estar aquí Es un milagro Señor Tu lo sabes Tu lo sabes Cuán agradecido Estamos Que nos hayas unido En un mismo propósito En un mismo sentir En un mismo anhelo En un mismo sueño Tuyo Señor Para nuestras vidas Siempre Desde la primera vez Que vine en el 12 Les dije Ustedes son mis hermanos mayores Y aquí yo vengo A aprender A aprender A aprender Que nunca Señor Yo me crea Grande O superior O mejor A los demás Que por el contrario Siempre yo Desaparezca Y que seas tú El que brille Señor amado Venga tu reino Se ha hecho Tu voluntad Desde ahora Y para siempre En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias por la bendita Palabra de Dios Hemos sido muy edificados Aleluya Ya el siervo Oró por nosotros Y nos bendijo Así que no se lo voy a detener Más Vamos a levantar Nuestras manos Señor Nuestro Dios Y Padre Gracias 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 Señor Gracias El Espíritu Santo Fue enviado Para recordarnos Las cosas Señor Y a través De la palabra Y a través De los mensajeros También lo logras Recordarnos El compromiso El deber El deseo De tu corazón Señora Aquello para lo cual Fuimos Llamados Elegidos Por ti Gracias Valoramos Y apreciamos Tu palabra Señor Te necesitamos Para vivirla Llévanos en paz A nuestros hogares Dios mío Que nunca nos olvidemos Quien tú eres Pero tampoco Quienes somos En ti Para que nos hiciste Nacer A una esperanza Viva Señor Que vivamos Para ese propósito Nos despedimos Con esa misma oración Venga tu reino Y que tu voluntad Se haga En nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén Señor les bendiga Hermanos Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Bye CC por Antarctica Films Argentina